Gestionar una flota de más de 160 ambulancias tiene sus desafíos. Te puedes hacer una idea de lo importante que es mantener todos nuestros vehículos de emergencia bien revisados y listos para la acción. En una situación de emergencia, cada segundo cuenta. Pero contar con el apoyo del equipo de Ford Life para ayudarme cuando un vehículo necesita atención es muy tranquilizador. Hola, soy Manuel Quevedo, soy el propietario y gestor de la flota de ambulancias en el sureste de España, provincia de Almería. Almería es un territorio muy exigente. Nuestros vehículos de emergencia pueden acusar el duro trabajo, ya que están de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hace poco, una avería dejó fuera de servicio uno de nuestros vehículos mientras esperábamos una pieza de transmisión de un concesionario del centro transit local. Muchas gracias. Venga. Hola, Pepe, buenas tardes. La pieza que necesitábamos estaba pedida y el plazo de entrega previsto era de 21 días. El jefe de servicio del concesionario activó una delta de tiempo de inactividad en el centro Ford Life, quien luego intervino para prestar ayuda. Una vez realizado el pedido, se hizo un seguimiento y se remitió al experto correspondiente para conseguir la pieza y acelerar su entrega. Con la ayuda del equipo del centro Ford Life, la pieza llegó en 6 días. Lo que significa que la reparación se pudo completar en un tiempo récord. Ha sido una gran alegría tener la ambulancia 391 de vuelta con nosotros y volver al trabajo de nuevo. Nos da especialmente tranquilidad saber que podemos contar con este centro Ford Life para reparar nuestra avería y poner en marcha lo antes posible el vehículo.